Por lo que no pude ser, debí aprender lo hermoso de tus sueños Contando en fin, te doy las gracias, yo te amo tanto, tanto Gracias por tus sonrisas, en tus palestras, te extraño tanto No hay mamacita de mi corazón, aunque estemos lejos, no dejas adiós Siempre tú estás dentro de mi corazón Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las eviten Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Antesala, yo estoy aquí de regreso ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos Bienvenidos Ahora sí de poder oficializar, Ari, ya nuestra, pues que será como alianza, programa, ¿no? Porque hace 15 días estuviste de invitada, luego la semana pasada estuviste ya de... Me abandonaste Y bueno, ahora podemos hacer oficial que a partir de hoy, pues ya tenemos el programa, nuevamente ya tenemos una dupla Y pues ya pronto estaremos con los promos, ¿no? Espero Sí, 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 pues yo feliz y es un placer estar aquí compartiendo opiniones, compartiendo con personas que nos permiten ver su punto de vista, lo que han vivido Yo creo que está muy padre poder pasar por cada una de estas facetas y ser parte hoy de Antesala, para mí es un placer No, ¿de qué, Ari? Aparte, la verdad, muy padre porque creo que hemos conectado muy bien tú y yo desde que nos conocimos en la forma de pensar, en ser, yo creo que en educación Y creo que eso, esperemos se vea ahora sí que en pantalla, pero sobre todo hoy, que por lo general siempre hay un invitado Creo que hoy, al ser un programa donde por primera vez vamos a estar las dos, creo que vamos a tener mucho tiempo para poder platicar Y obviamente a partir del próximo martes ya vamos a estar teniendo invitados cada semana Pero sí era importante como que nos conocieran un poco, abriéramos un poco la caja de Pandora Y que no nos gusta hablar, hablamos por los... estamos todo el día hoy juntas y siempre tenemos algo de que hablar, la verdad es que los temas no se acaban Exacto, 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 pero bueno, vamos a empezar a hablar de esta parte de las empresas, ¿no? Que de repente pensamos o analizamos que, pues todas las empresas son perfectas y pues no es así, ¿no? Yo quiero compartir la experiencia que vengo de... justo por eso no estuve la semana pasada Así es, cuéntanos a dónde fuiste, que aprendiste y por qué Fui a un curso que se llama Experiencia Z en Disney, ¿no? Que todo el mundo ve Disney y dice, es que es perfecto No, eso nos dicen desde niños Exacto, es perfecto y cuando volteas, sí vas, vas a Disney y la gente que no ha tenido posibilidad de ir Definitivamente es de las cosas que sí o sí tienes que hacer antes de morir, ¿no? Claro De estas cosas, check Pandemia, gastos Que yo cuando le digo a mi mamá, quiero hacer esto antes de morirme No digas tonterías Digo, bueno, un día voy a morir, eso es más que claro Pero siempre, pero no, o sea, siempre tener como esta lista de cosas Y creo que si ir a Orlando es de las cosas que tienes que hacer Y obviamente vas a Orlando, pues tienes que ir a... Va, ya no encuentro fallas en su lógica Yo tampoco Hay que ir toda antesala para allá Exacto Y bueno, sí, justo aprendí esta parte de una empresa Que aparte de que ser honestos, creo que Disney Está creo que dentro de las tres empresas más importantes a nivel mundial ¿No? Es una empresa que factura más que... Creo que el banco más importante de Estados Unidos Y puedes entender el por qué, ¿no? Porque muchas veces piensas Disney y lo primero que te viene a la cabeza son niños Sí, definitivamente sí Pero bueno, yo que he tenido la oportunidad de hablar contigo estos días Desde que regresaste Justamente por eso elegimos el tema de hoy Errores básicos de una empresa Justamente por lo que tú nos dices Escuchamos Disney y pues obviamente lo primero que se nos viene a los que somos un poquito más grandes No sé, las princesas, los clásicos Pero saber qué hay detrás del éxito, de los errores De incluso el día a día Porque nosotros lo sabemos, ¿no? Tienes errores en la marcha Claro, y aparte, yo siempre he dicho que una de las cosas más difíciles de tener una empresa No es tener la empresa en sí, es ser jefe O sea, ser jefe creo que es de las cosas más complicadas Porque... Yo creo que esa es que... Permanecer Sí, permanecer también Pero a lo que voy es como que mucha gente en algún momento escuche a Ricardo Salinas Diego Decir que cuando uno emprende O bueno, que hay esta idea de No, es que yo quiero emprender, ¿no? Porque quiero ser... Imagínate Quiero ser independientemente Quiero ser independiente económicamente Ajá Ajá No, no, no se la crean Sí, yo diría un padre como Walt Disney Pero creo que no nos explican tanto Claro, porque cuando tú tienes una empresa es vigilar todo lo que implica ¿No? O sea, es... Bueno, evidentemente tema económico Que tú vives de tus clientes O sea, por eso eso de independientemente económicamente Eso nunca va a pasar Porque si tú pierdes clientes, pues no... No hay de dónde está la economía, ¿no? O sea... O sea, es lo que va a ser Claro, entonces... A lo mejor eres el jefe Pero tú eres empleado de tus clientes Suena muy fócil decirlo así Pero... O sea... Fuertemente así es A mí me gustaría saber, por ejemplo, ahora que estuviste allá Cuatro Cuatro errores que Jimena Riverón Vio en Disney ¿Qué dijiste, Aika? La agencia de Jimena ¿Las ha vivido? Mira, muy buena pregunta Pero yo creo que la primera de ellas Creo que la que te conté en la tarde Cuando Walt Disney abrió Walt Disney Quiso tener... O sea, hoy en día Disney es Mickey, ¿no? Como la imagen central principal de Disney Y él siempre quiso como tener esa imagen principal de Disney Que era... No era un ratón, era un conejo El conejo se llamaba Osvaldo Y entonces Walt Disney, bien lindo y bien confiado Dijo, ay, voy a confiar en alguien Sí, es Jimena Voy a confiar en alguien Y le voy a dar... Decir que vaya a publicar a Osvaldo ¿No? Y que juntos haremos que Osvaldo crezca y sea de Disney Entonces cuando llegó Walt Disney a decir Oigan, pues Osvaldo es de Disney Llegaron y le dijeron No papacito, es de otra empresa Por no decir cuál empresa Porque ya Osvaldo está registrado con esta empresa Lo robaron Lo robaron Robaron la idea Y yo creo que... Bueno, tú lo has vivido ¿No? Ya te ha tocado esa parte Pero yo creo que muchas personas Las que nos pueden sintonizar Se pueden identificar bastante Y yo vi a Jimena cuando pasó una situación similar Y sentías que el mundo se te caía encima de muchas formas ¿No? Emocional Usted sientes traicionada Claro Pero de repente llegas con un monstruo Como lo es Walt Disney Y te das cuenta que pasa Que son cosas que... Hasta publiqué en redes, ¿no? En algún momento puse así como Si a Walt Disney le roban algo Que no me la roben a mí Que uno puede esperar, ¿no? Entonces, ahora Como él salió de la crisis Porque eso es importante Es no nada más El error que cometí ¿No? Es... Ah, bueno, pues ya me quedó el error La esposa de Walt Disney dijo A ver, tranquilo ¿Por qué no mejor humanizas a Osvaldo? O sea, porque antes era un ratón Literal, un ratón Y entonces el otro dijo Sí, ¿cómo? Sí, pon a Mickey O sea, pon un... Haz un ratón Pero no le pongas cuatro patas Ponle manos Ponle un shortcito Ponle pies Y eso lo va a hacer humano Y eso... Digo, tú ves, por ejemplo Y cómo han ido O sea, el primer Mickey Mouse Era, la verdad, no era nada bonito Era bastante feito Y lo fueron, obviamente, mejorando Y perfeccionando Y entonces ahí fue cuando... Y eso hizo que entonces Walt Disney se empezara a humanizar Y entonces como Ah, puedo hacer una caricatura humana Que puedo representar Y tú ves a Disney en caricatura Y lo ves en Botarga y es lo mismo Es el mismito Entonces, ¿qué pasa? Cuando obviamente llega un niño De cinco, seis, siete años A decir, Mickey O sea, como cuando tú ves a tu artista favorito La ilusión Si tú ves a Ben Affleck Dices No manches, vi a Ben Affleck ¿No? No manches Fui a abrazar a Ben Affleck Exacto Entonces aquí es Imagínate lo que es para un niño Ver Mickey O ver a Simba O ver a... La Sirenita O ver a... La Cenicienta O sea, es como... ¡Wow! Lo que vi en caricatura Lo estoy viendo Y creo que esa fue una muy buena manera de Disney Digo, con sus cosas Porque al lado de haber pasado muy mal Así al haber sentido traicionado Humillado Ultrajado Pero al final Lo que hoy es Disney Nadie se lo roba, ¿no? Entonces, bueno Ahorita ya nos están presionando Que quedan dos minutos para el corte Pero Este... Creo que por ahí podemos empezar, ¿no? Creo que ese... Ese podría ser un error Que cometen todas las empresas Pero no es nada más quedarte en el error Es... Confiar La confianza solamente es un error O también puede ser un... También O sea... Porque tienes que, ¿no? Sí Mira, desgraciadamente estamos... Si no, ¿cómo te apoya? Estamos en un mundo donde Te vuelves muy desconfiado Pero también estás en una cuestión De que es tu única alternativa No creo que cuando eres emprendedor Es... Me tengo que arriesgar a confiar Pero... Pues... O sea... No me gusta Pero tengo que hacerlo Porque tampoco puedes hacerlo tú solo O sea, tampoco eres superman Para decir Sí, yo voy a poder contar Porque no Humanamente no puedes No, y crees en la soberbia, ¿no? También O sea, al final de cuentas Todos necesitamos de todos En algún punto Y eso es bien importante Porque a veces De fuera se ve bien fácil Incluso uno puede opinar muy fácil Pero en mitad de la crisis Es complicado Porque es como el... Si vuelvo a confiar Me la van a volver a hacer Yo creo que es más bien Irte un poquito más Con pies de plomo ¿No? Porque yo te voy a decir una cosa A mí me pasó Llevo dos años con la agencia Y dos veces me han traicionado Entonces Es como Como no aprendiste Y la gente muchas veces Como O sea, no entendiste No aprendiste Y pues es que No te quedas de otra Pero yo creo que es más Como ir con pies de plomo Y ir mostrando Que la... En la gente que puedes confiar O sea, creo que también es eso Y... Y también Es bien importante Aceptar las críticas constructivas Después uno no está dispuesto a eso Te vuelves tan No, yo estoy bien Que... 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 Yo creo que cuando pierdes Una actitud enseñable Pierdes muchísimas cosas Pero... Y te cierras Y... Y... Y esa actitud te lleva A no crecer Claro Pero bueno, ahorita lo vamos a seguir Platicando Platicando Vamos a seguir tocando el tema Y sobre todo quiero que nos cuentes Eh... ¿Qué puntos viste allá? ¿Qué tienes que aplicar en tu empresa? Claro Eso es súper importante Todo el mundo que tiene una empresa Tiene que aplicarlo a Claro Pero mientras Vamos a un corte Y regresamos aquí a Antesala Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Uh, la laja chulada ¿Quieres saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí, todos los viernes de 7 a 8 de la noche En Let's Talk Marketing Conducido por Héctor Montes Hablaremos con expertos y analistas Para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio Solo por Proyecto Radio MX La radio con sentido social Porque de locos todos tenemos un poco Te invito a escuchar locuras elocuentes Todos los jueves de 8 a 9 de la noche Y por si fuera poco Para terminar más loco El último jueves de cada mes No te pierdas Sin anestesia Con el negro con sentido Sí, conmigo Con sentido social Solamente en Proyecto Radio MX Con sentido social ¿Qué pasó con Entre Roomies? No, nada, mi vidita Es un programa muy divertido Soy muy picocito Ay, babosa, me asustas, burra Lo oí, me gustó Lo seguí Me divertí Lo sintonicé y lo gocé Y ya no me lo pierdo Todos los viernes a las 20 horas Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social Entre Roomies Y bueno, ya estamos de regreso Aquí en Antesala Y pues, por supuesto Retoma tu pregunta Retomamos el tema ¿Qué descubriste en Walt Disney? Esos puntos que como empresario tienes Sí o sí que aplicar a tu empresa Fíjate que es algo bien interesante Porque lo que pasa con Disney es algo muy curioso Como yo ya fui al curso Obviamente vas en otro mood Bueno, te obligan a ir de otro mood No es que vayas en otro mood O sea, tú el primer día llegas Te presentan Y tú vas con la idea de Uy, voy a ir a los parques No, y te empiezan a inducir en un modo de Sé observador Observa qué pasa Y te vas a dar cuenta que no es perfecto Porque yo, por ejemplo, he visto que de repente Como mexicanos decimos Es que los gringos son perfectos No, definitivamente Hay muchas cosas Por ejemplo, el servicio Es bien chistoso Por ejemplo, en Disney tú ves Hay mucho latín Hay una cuestión Y creo que sí te lo comenté a ti No sé si te lo comenté a ti Voy a mi mamá Porque he hablado por el curso Pero, por ejemplo Hay una cuestión Que los gringos Les cuesta mucho trabajo entender De los latinos Y es el servicio que dan Tú como latino Vas Y a ti te dicen Oye Ari Sé masajista Mañana sé promotora Basado Sé mercadólogo Y lo haces Sí El gringo no Entonces, ¿qué pasaba en Disney? De repente tú veías Que el que estaba De repente No tanto en Disney Eso lo vi más en la competencia En Universal Que Disney lo tiene Muy bien hecho Porque tiene a mucho latino trabajando Pero yo te puedo decir Ni siquiera puedo hablar en general Del modelo gringo Tenemos una Del modelo de Disney Tenemos una idea De que los gringos Son perfectos en todo Y que por eso Son lo que son Como empresa ¿No? Y que sus empresas Digo Apple Google ¿No? O sea, hablas de empresas Disney ¿No? Hablas de empresas Muy grandes Que son gringas ¿No? Y dices Es que es perfecto Y te voy a poner un ejemplo En Universal Por ejemplo Yo vi que casi no había Latinos trabajando Entonces El que cobraba En la caja de las papas Solo cobraba En la caja de las papas Si había Una fila enorme De 180 personas Atrás El tipo dice Yo estoy cobrando papas Tú piensa En un modelo mexicano ¿Qué haría el mexicano? ¿O qué haría el chileno? ¿O qué haría el peruano? ¿O qué haría? Dice No, ¿cómo? Porque te empiezas a estresar Y también La manera de ser Del norteamericano Es Pues a la hora Que me quieran atender Y uno Me pasó algo muy curioso Que había un uruguayo En mi equipo Y yo tuve que voltear Con él a decirle Calma Porque acuérdate Que no estás en tu país Es que no es posible Que se tarden tanto En dar una pizza Y un refresco Sí, pero no estás en tu país Y te pones loco Pero ahí Ahí podemos ver Una cosa Más Que tenemos Bueno Los latinos Por supuesto Pero en nuestro caso Los mexicanos A nosotros A la mayoría Nos han aprendido Nos han enseñado Perdón A resolver Nos han enseñado A que Si Jimena O sea Si no estás arreglando esto Quítate A ver Ahorita veo Y está bien Y está padre Y nos damos cuenta Que entonces Tenemos una noción Más de servicio Una noción Más avanzada Una noción distinta Una noción Claro Yo te podría decir Que no es un tema Error que vi Creo que es una cualidad Que vi Y en Disney Contratan a muchísimos latinos Y no necesariamente Esa es otra cosa Que tiene Disney Disney tiene un tema De inclusión muy grande Inclusión no me estoy refiriendo Nada más al tema De la comunidad Estoy Me estoy refiriendo A inclusión Desde que llega una señora Que a lo mejor Aquí te trabaja En una casa Y gana 1500 pesos a la semana Por ejemplo Un ejemplo Ya no les importa Y si no hablas inglés No es un tema De Te excluyo Porque no hablas inglés Al contrario Te dicen No hablas inglés No importa Yo te voy a pagar Un curso Para que aprendas A hablar inglés Y a lo mejor Ya no seas La de housekeeping Ahora seas No sé Dibujante O sea Por poner Pues entonces Aquí vemos Dos puntos bien importantes Uno Que como mexicanos Tenemos que valorar Lo que sabemos hacer Y la forma de reaccionar Que acostumbramos en México O en Latinoamérica Dos Que Definitivamente Tenemos que incluir Y que todos Todos tienen talentos Y todos tienen dones Y que es importante Como empresa O como dueño Desarrollarlos Para que sea un mejor Sí Un mejor participante Dentro de tu empresa O sea Realmente hacerlo Hacerlo parte de Yo creo que es ahí Cuando las personas Se ponen la camiseta De donde trabajan Claro Yo no No he He sido tan minuciosa En el tema Pero justamente Antier Estaba en Starbucks Y Y yo veo a la gente Que trabaja ahí Creo Y si no es así Me corrigen Porque no he trabajado Ahí Y tiene mucho tiempo Si ahorita habla Alguien de Starbucks Que conocía Un amigo Que trabajó ahí Y no No ganan tanto Sin embargo Ellos Aman Y se enorgullecen De trabajar ahí Y se ponen La camiseta Y es que el café Y si de repente Yo ya conozco Dos, tres Y si se sienten Conocedores del café O lo son O los hacen O los capacitan No sé Y no Es lo que menos Vende Starbucks No Pero Y hablábamos De la publicidad Ellos no tienen Que pagar publicidad Lo hacen Los consumidores Llegando Tomando una foto Y diciendo Estoy aquí En el de Tal calle O sea Ahora te voy a decir Una cosa En algún momento En algún curso Yo vi el modelo Starbucks Starbucks Fue el primer café En el mundo Que se modernizó Era el primer café Que tenía Wi-Fi Entonces Si te quedabas O sea Ese tipo de cosas O sea Starbucks Starbucks vende más Por su app Por la app de Starbucks Que llegando tú Con un efectivo Contáctico Y está comprobado O sea Eso te habla De un posicionamiento De marca De Starbucks Donde Ojo Lo que menos vende Starbucks Es café Tú vas Estás más rico A lo mejor El de punta al cielo O así Pero Starbucks Te vende más Que el café La experiencia Y eso Es lo que Lo que Creo que los modelos Deben de copiar O sea Digo Estamos hablando De una empresa Muy grande Si no Esta fue la más Posicionada en cuestión Café Porque hoy en día Tú vas a punta al cielo Y puedes tomar Puedes Puedes Trabajar ahí Es muy bueno O te vas a Que aquí no es tan famoso Pero en Colombia Sí Juan Valdés Que es un café colombiano Que es más fuerte De Colombia Yo por ejemplo Tengo la experiencia Desde que tuve un tío Que lo mandaron Trabajó muchos años En Alsea Trabajó para Domino's Y en un momento Le dicen Te vas a ir A Colombia A abrir Starbucks O sea Imagínate el retote Porque el colombiano Se puede Es como si aquí te dicen Que va a llegar un chileno A poner tequila Te dices Bueno lo vivimos O sea No es como que si te dicen O sea El chocolate Hola es mexicano Y la gente Suiza El chocolate es suizo El chocolate es de aquí Y la verdad es que Yo creo que es algo trillado Y ya lo hemos escuchado Seguramente en muchos lugares Pero el mexicano No está aprovechando Los recursos que tiene Y retomando un poquito El programa que tuvimos Hace ocho días Talento en México Talento lo hay Y lo corroboramos nuevamente Por medio de Jime En la experiencia Que tuviste allá Y el cómo es Absorbido El latinoamericano En las empresas Porque sabe trabajar Y trabaja de una manera distinta Sin embargo El talento está Tenemos los ejemplos Porque en México La verdad es que Reina en las empresas Foráneas ¿Qué está pasando Con el mexicano? Yo creo que tenemos Un problema ¿La mentalidad? Yo creo que tenemos Un problema Yo no sé si eso sea Del latino O sea del mexicano Yo hablo más por mi país ¿No? Le tenemos mucho miedo Al éxito Y somos Muy malinchistas Y yo por ejemplo Que soy futbolera Siempre he sido futbolera Y la gente que me conoce Sabe que soy fan De Chucharito Y yo digo Como un cuate Sin ser el mejor Es exitoso O sea para ser exitoso No tienes que ser el mejor Hay futbolistas Que son mejores que él Pero que tuvieron Menos éxito Y es muy triste De repente Ver al mexicano Como le tira al mexicano Y no nada más Hablo de Chucharito Tú oyes a cualquier persona Oye la hizo en Ay La hizo en Europa Ay Seguramente llegó ahí Por palancas No estamos dispuestos A compartir el éxito Somos muy envidiosos Porque le tenemos Pavor al éxito Entonces cuando alguien brilla Por eso es tan complicado Por eso Va a sonar muy Fue lo que voy a decir Pero por eso En las olimpiadas Hablando específicamente En las olimpiadas A México nunca le va bien Y en general A latino Tú no es como que Escuches Medallero En primer lugar Perú Escuchas Estados Unidos Escuchas China Escuchas Japón Escuchas Rusia Es rarísimo que tú digas Hasta el mismo latino europeo Es rarísimo que tú digan Portugal Primer lugar en el medallero Pero porque es una cultura Yo lo vi Por ejemplo Y yo te digo En general en Sudamérica Son futboleros A un Lionel Messi No lo ven en Argentina Como lo vemos Fuera de Argentina O sea Si me dicen No es Messi Yaya es como No Pues no O sea No es tan bueno No es tan líder Y dices Wey es Lionel Messi O sea Qué onda No Este Y creo que yo Si podría decir Que eso es Por eso el latino No crece Teniendo todo Porque tienes todas las almas Justamente lo que tú dices En Estados Unidos O sea En Disney No sabes la cantidad De latinos que hay Hay más latinos En Disney trabajando Que en Norteamérica No Si te creo O sea O sea La realidad es que Con las personas Que yo he tenido oportunidad De intercambiar opiniones Que han tenido oportunidad De viajar O de vivir experiencias Como de la que vienes tú Es un factor común Y es la mentalidad Miedo al éxito Ok Miedo al éxito ¿Cuál es el miedo? Yo creo que Justo lo veníamos hablando En el coche El miedo te paraliza O sea La gente es como Tengo miedo Y entonces Yo creo que al mexicano Le falta confiar en sí mismo Confiar en que sí Puedes hacerlo Mira Mucho también Y digo Aquí Somos apartiristas Si lo que quieras Pero Yo creo que mucho también Es por el gobierno Y no es nada más en México Latinoamérica Está invadiendo un gobierno Quitando a Uruguay Que creo que es El único país Porque Chile Ya lo está invadiendo La izquierda Pero Quitando a Uruguay Todos los demás Países latinos O sea Brasil Perú Colombia Acaba de ganar O sea Tú ves Y es un modelo Donde Te incitan Va a sonar Fue lo que voy a decir Pero te incitan A la mediocridad ¿Qué te está Y te digo Somos apartiristas A mí De repente El tema político Es como Muy sed ¿No? Pero por el tipo De target Que nos sigue Y la gente Que nos ve Creo que todos Coincidirán en esa parte ¿No? ¿Qué pasa? Tú tienes El gobierno Y no estoy Hablando nada más Del mexicano En general Y por lo que yo Hablé Con estos Empresarios Porque son Empresarios O emprendedores Latinoamericanos Líderes ¿No? Porque éramos 30 líderes Te dicen Que Todos los gobiernos Están acostumbrados En regalarles Cosas Yo quisiera Que nos compartiera Si no nos quieres Compartirla personal Que a mí me gustaría Que lo supieran Pero si no Que me contaras Un poquito De aquella Señora De tu equipo La experiencia Que compartió Con ustedes Sí, la pluna Lo que diría Teresa ¿De qué es? Y yo creo que eso Falta mucho Mucho Yo lo vi en ti Y Y es algo De admirarse Pero no solo Que quede En una admiración Es algo De imitarse Claro Entonces Compártenos un poquito Qué fue lo que pasó En algún momento Ya dije yo Yo a Tere Que si en algún momento Le interesaría Estar con nosotros Que sí Que encantada De la vida Nada más Que me dijo Deja que pase Julio Y en agosto Tere era una mujer Bueno Es una mujer Muy inteligente Es peruana Ella Imagínense No sé Estoy pensando En No sé Digo A lo mejor Me estoy viendo Muy bizarro Pero no sé Al hijo De Carlos Slim ¿Con qué clase De gente Se jode A esa gente? O sea Pues con el presidente De la bolsa Mexicana De balas Era una señora Que tenía O sea Ella conoce A Josefina Vázquez O sea Tenía un bagaje En cuestión Empresarial Muy grande Y hubo Un momento Que dijo Que bueno Tengo mucho dinero Me veo increíble Pero no me llena Lo que estoy haciendo ¿Qué pantalones decir eso? Porque de repente El dinero puede ser Muy despiadado Y agarró Y dijo No me importa Voy a renunciar Y me voy a ir De ilegal A Estados Unidos A vender hamburgueses A McDonald's Cuando yo le conté Esa historia A mi mamá Me dijo Ay Te choro Y le digo ¿Por qué piensas eso? Es que tenemos Esa ¿Por qué? O sea Y como ¿Por qué llegaría a mentir Una mujer De sesenta y tantos años? Porque era de sesenta y dos O sea ¿Cuál sería su misión De llegar ahí a mentir? Y a lo mejor Podrías pensar Me está bromeando Pero cuando Tantito que la escuchas Es Es impresionante Y ella que decía Porque a mí Lo que me interesaba Era servirle al cliente Y yo lo que digo Del servicio al cliente Es El servicio al cliente No es como tú Como yo En la agencia De Ay mira Voy a atender a Tal persona Por no decir el nombre Del cliente Y le voy a hablar Y vamos a hacer una junta Tú aprendes de eso A través de un servicio al cliente Y ella decía El servicio al cliente Es Lo que yo en algún momento Dice Que fui ser Uber ¿No? Es eso Súbete Y ve como es el cliente De sangrón Que te puede azotar la puerta Y ella decía Yo aprendí Que tengas el carácter De Aguantar De Pues Pues sí O sea No quería decir esa palabra Pero realmente es eso De aguantar Y seguir Con una cara Muy agradable Claro Y era así Y dice Y de ganar Muchísimo dinero en Perú Digo Que ya luego me dijo Cuánto ganaba en Estados Unidos Y dices Pues tampoco está tan mal Pero bueno Hay que tomar en cuenta Que en Estados Unidos Se paga muy bien Aparte en Estados Unidos Te hacen contrato por hora O sea Tú firmas No es como en México Que vas a ganar al mes 15 mil pesos ¿No? Y este Tus pagos van a ser 15 y 30 En Estados Unidos Creo que te pagan por semana Y te dice tu contrato Vas a ganar por hora Y por hora O sea Es otro modelo de negocio Que por eso también La economía de Estados Unidos Es lo que es ¿No? Y ganaba Creo que 15 dólares la hora Ahí O sea Digo Pensando eso Hace 10 años Por tú que ganaba Arrededor de 150 pesos la hora Pero ahí súmale 150 la hora Cuando en México El saldo El salario mínimo Es de 220 pesos el día O 215 Por ahí está O sea Estás hablando de una ¿No? Y dice Y luego de eso O sea Ya después de que me fui a McDonald's Aprendí Blah, blah, blah Pues me tuve que regresar a Perú Y cuando quise volver a viajar A Estados Unidos Ya no la dejaron Porque se dieron cuenta Que la gana La que se dieron 10 años O sea En 10 años Ella no pudo viajar a Estados Unidos Porque pues El gobierno Pero dijo Si hoy me preguntas Y hoy Valió toda la pena Y hoy Ella tiene su consultora en Perú Y es una O sea Ayuda a empresarios O sea Es una mujer Que digo Si no tiene hijos Como sea Pero al final Al final Al final de cuentas El tener el carácter suficiente De salir de su zona de confort Cuando ¿Qué te dice la gente? Tu éxito es el dinero Y posiblemente En algunos otros Trabajos La fama No te dicen No te dicen Ni tener una fama O sea También está muy El tema del éxito Está muy Arraigado a la familia El dinero Y la fama Son tres bases Que Posiblemente Hay quien no sea rico O No tenga un nivel Adquisitivo Alto Pero Es muy subjetivo Lo que es para ti La felicidad Si no a nivel general Siempre ha sido Pues sobre todo el dinero Pero sin embargo Ella ya tenía Como lo que La gente te dice Lo lograste Y al sentirse Fuera de lugar Y que algo faltaba Y aparte que te diga No me llenaba O sea Que tenga los pantalones Y sabes ¿Qué? ¿Qué pasa? O sea Lo hemos visto En entrevistas De gente Que ha tenido El éxito del mundo Y Y de ahí Desemboca Una adicción A cualquier A cualquier cosa No nada más A las drogas A muchísimas cosas A la codependencia Y demás ¿No? Que bueno Ese ya es otro tema Pero La realidad es que Eh Sucede Cuando tú no ubicas Para qué fuiste creado Y cuál es tu por qué Y para qué Eh Andas Andas vagando Y yo O sea Se lo dice a alguien Que lo pidió No y aparte Te voy a decir Creo que lo de ella Es más valuable todavía Porque digo En mi caso No Yo fui Uber Por una cuestión De necesidad Y lo estoy diciendo O sea Como dices No A lo mejor Cualquier persona Me ha dicho Ay Me regreso a vivir Casi mis papas Y ya ¿No? Que mis papás No me correrían Pero El de ella Todavía es más valuable Porque ella no ha tenido La necesidad Claro O sea Por eso te digo El carácter El carácter Y la decisión De decir Voy a ir en busca de Qué es lo que me hace falta Y ese tipo de personas Justamente son las que después Te pueden aportar Muchísimo más Y era una señora De hecho Yo hice mucho click Con ella Y usted habló Que era una señora De la edad de mi mamá Y bueno Es Ya la estoy matando A mi querida Tere Pero Pero Cuando escuchas Esas historias Te llenas de riqueza Y a mí Después de todo esto Que me pasó En estos días Con estas personas Cuando regresé Me di cuenta Que La verdad Que yo me sentía Destrozada Me sentía Mala Que lo había hecho mal Cuando volteo Digo No lo he hecho tan mal O sea Creo que Creo que fue con una motivación Que yo regresé O sea Yo me di cuenta Que Que realmente Yo con Con la agencia Estoy haciendo un gran trabajo O sea Digo Que te falta crecer Y que te equivocas Pues sí Pero creo que Por la historia Que yo llegaba a contar Cuando yo conté también Mi historia Y que fue Todo el mundo se paró Y me dijo Uy O sea Qué chido Que tengas Esa Eso Y eso Creo que Es algo Muy Enriquecedor Y yo te puedo decir Que si hago Con algo Que yo me quedé De esta experiencia Es darme cuenta Que A lo mejor Luego tú decir Soy Soy chingón Dices Que sangrón Es que es otra cosa No nos enseñan A reconocer Nuestros pros Normalmente Tres cosas de ti Ay Que No me duermo temprano No me levanto Soy esto Soy lo otro Y yo Eran tres Ya llevas como diez Tranquilo Y aparte cosas malas Ajá Por eso Tres cosas Pero cuando llega alguien Y eso lo hacen mucho Los terapeutas ¿No? El decir Dime dos cosas buenas de ti Hasta piensas Ajá Real Dices ¿Cómo? ¿Por qué? Porque ahí viene La falta De cultura De que te O sea O sea No es que si yo reconozco Que soy buena en algo Puedo caer en ser Este prepotente ¿Por? Digo Tampoco es que te la vas a pasar Diciendo Oigan Pero yo si te puedo decir O sea Creo que de las cosas Que yo si me quedé Con este curso Es eso O sea Me di cuenta Que Digo No porque voy a hacer Disney mañana Ojalá ¿No? Pero Yo trato mucho Con mi gente Preocuparme Por ellos Que se pongan Y aún así Te pasa que Caen en zona de confort ¿Por qué? Porque es lo normal O sea Es lo normal En el ser humano Vaya Pero creo que Si te podría decir Que yo me di cuenta Que no iba haciendo Las cosas tan mal O sea Cuando Cuando me Cuando puse yo En plantel Lo que pasó Con respecto al evento De que vamos a tener Y todo Voltearon los asesores O sea Los que me estaban Los masters Y me dijeron Reaccionaste bien Y dices Pues no estoy tan Tan mal Tan perdida O sea Digo Evidentemente Me dijo Yo no hubiera hecho esto Hubiera tomado esto Pero Pero al final Reaccionaste bien Supiste reaccionar No te paralizó el miedo ¿No? Y claro que te sigue dando miedo O sea Eso no va a dejar de pasar Que te deje de dar miedo Creo que Digo Yo lo que te dije Ari ¿No? O sea Que tú por ejemplo Retomaras Tu tema de marketing Sin haber ejercido O sea Me imagino que te había miedo Cuando yo te dije Ari ¿Había estado en la promotoria? No creo que ya has dicho O sea Yo creo que entiendo Un miedo De decir Híjole Sí O sea Yo ya tenía 5 años De no trabajar En el área de marketing Y ya me había O sea Estoy totalmente metida A fisioterapia A la fisioterapia Y ahorita Retomar las dos Digo Para mí Ha sido muy gratificante Pero sí Claro O sea No fue así de Ay sí Mañana O sea Tan solo entrar aquí En antesala Entré sola O sea Me dejó ¿No? Así de ¿Qué onda? Entonces tú y yo Juntas Forever Y vamos a hacer Y vamos a hacer Yo me voy Una semana De viajar Adiós Que te vaya bien Y no te sale Claro Y Digo Y podrías haber dicho Oye no te espero Y no el programa O sea Tampoco hubiera pasado nada Pero es como ese Ese arriesgarme ¿O qué? O sea tú le puedes decir Es un cliente No para nada Es resuelvo Tienes que asumir Exacto Y lo hemos hablado En varias ocasiones Pero Es bien padre Poder ir aprendiendo A la marcha Porque es de la manera De la mejor manera Que puedes aprender Y también lo habíamos comentado La última vez Que estuvimos juntas aquí Entonces Está padrísimo Que en este viaje Hayas podido ver Pros Contra Y Que no es perfecto O sea que Que realmente no hay La perfección no existe Sobre todo que Que a la mejor No hay quien voltee Y te diga Tranquila Vas bien Claro Y que a veces Nos hundimos En el No O sea ya la regué Ya Porque para ti Te voy a decir una cosa Digo En la cuestión En la cuestión personal ¿No? Por ejemplo Cuando me pasó esto Pues obviamente Mi mamá fue de otra vez Del odio ¿No? Y yo lo veo Y digo claro Pues mi mamá Y se preocupa Pero te digo Cuando empiezas a escuchar La historia de Walt Disney Y dices Pero yo creo que Lo más importante Está la resiliencia Claro Y el El levantarte O sea Te vas a caer Nos vamos a caer Muchísimo Y eso es normal Pero cuántas veces Estás decidido A levantarte nuevamente Y continuar Entonces Y eso Yo creo que a ambas En nuestro camino de vida Hoy nos tiene aquí Claro Y eso es bien padre Y por eso El querer compartir Constantemente Este tipo de situaciones Porque nadie Estamos exentos De este De estas Nadie Y yo sí creo Mucho en la idea De Si haces el bien Las cosas Van a salir O sea Y de repente Tienes como esta idea Digo ahorita Ya para entrar al último bloque Vamos a regresar Con esta parte De De qué es lo que Qué es lo que como empresa Te debe De enorgullecer O sea No vámonos como a lo Malo A lo malo Vámonos a lo bueno Y por qué Disney Es la empresa que es O sea Por qué los empleados de Disney Se sienten orgullosos De pertenecer a Disney Qué es lo que hace Disney Más allá de todos sus errores Para retener a sus empleados Que Claro Y sobre todo verlo Que es Es posible Claro Muy lejos de Ay Walt Disney No Qué es posible en tu empresa Claro No Entonces Pero bueno Esto lo vamos a ver Regresando de un corte Así Y seguimos aquí En Antezala En Proyecto Radio MX Tu opinión es importante Envíanos un mensaje de voz Vía WhatsApp Al 55 64 18 82 80 Con tu nombre Y lugar de donde nos escuchas Recuerda 55 64 18 82 80 Ahora te toca Hablar a ti Hola amigos Somos sus maestros de confianza Anaí Cruz Y Jorge Chávez Te invitamos a escuchar Alap en la radio Centro psicopedagógico Aprendizaje lúdico Activando el pensamiento Un espacio para jóvenes Papás Maestros que buscan una mejora Continua en su vida Te esperamos todos los jueves De 4 a 5 de la tarde Por la mejor estación Proyecto Radio MX Con sentido social Todos los martes De 3 a 4 de la tarde Síguenos en YouTube Y Facebook Aparecemos como Pulso Saludable Peón alfil Reina come torre Rey Inamovible Jaque Café en Jaque El programa de entrevista cultural Sobre la escena artística de México Y América Latina Acompaña a Pablo Ramírez Todos los jueves A las 11 de la mañana Por Proyecto Radio MX Con sentido social Y bueno Ya estamos de regreso Aquí en Antesala Ya para nuestro último bloque Sin Y bueno Sí justamente Estábamos hablando De esta parte ¿No? De De Se lo pude No se logró Y de repente Creo que Y yo creo que Es por la misma cultura Que veníamos hablando ¿No? Esa cultura de No es que No se va a poder O Es que O sea Como que siempre Estamos poniendo pretextos Yo siento que al latino Lo que le falta Es la disciplina Muchísimo Sí total Justamente El programa pasado Platicamos con Con Karen Platicamos con Carlos Marx Y hablando de este Talentos en México Los dos Por Por su parte Llegábamos a la misma Conclusión Si Si tienes constancia Si tienes disciplina Tienes la oportunidad De Claro Porque a veces Como Mexicanos Como latinos Como lo que vamos Verde Desde el punto de vista A veces decimos No hay oportunidades Es que no hay oportunidades Ya somos muchos Comunicólogos Ya somos muchos Fisios Ya somos muchos Mercadólogos Ya somos muchos Taqueros ¿Sabes? Y por qué de repente Dentro de un mundo Donde hay tanto Alguien puede Y alguien sobresale Y aparte ¿Sabes qué? Y de eso también Lo hablábamos Somos De repente El ego ¿No? El que tú digas O sea porque Trabajo hay Sí No y te voy a decir Una cosa A mí Lo que yo he podido Ver en algunas Personas Famosas O no Cuando Cuando se encontraron Con el no hay Oportunidad Desarrollaron El Yo voy a crear Mi oportunidad O sea Y Y no nos vamos Lejos Tú eres Comunicóloga El radio El radio Es una de las cosas Que te apasionan Dentro de lo que estudiaste Yo soy mercadóloga Pero el radio Es algo que me gusta Y estudié La carrera También de comunicación Luego les cuándo A la historia Este Y a lo mejor Hoy no estamos Siendo parte De 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 alguien más Si no estamos Dentro de un proyecto Que Que creemos Y nos gusta Y es crear Tu oportunidad Claro Y es empezar Es alto A crear A Abrirte otros canales O sea Y más ahora ¿No? Antes Sobre todo en la cuestión O sea Cuando yo salí de la carrera Pues nada más había televisión Y te veas Te que falas de contar Y te estoy hablando Que no estoy tan viejita O sea Tampoco Pero Pero no había Como lo que hay ahora ¿No? De repente tú decir Oye La posibilidad ¿Sabes qué? Como que siento que ahora es Es más fácil llegar A me quieres llegar Si tú te lo propones O sea ¿A qué voy? Antes si tú decías Quiero tener mi programa O mi podcast Tengo que hacerlo En Televisa O en W Radio ¿No? O sea Como que Y hoy Si tú dices Oye A mí se me antoja Hablar de Emprendedores O se me antoja Hablar de producción televisiva O se me antoja Ay Proyecto Radio Es una oportunidad Que te brinda Exacto Es una oportunidad Que te brinda Para tu poder Hacer las cosas Entonces Creo que esas son las cosas Que uno tiene que ver Las oportunidades Que uno tiene que ver Y lo que decíamos No No decir Ay no se puede Esto que yo te decía Del modelo Disney ¿No? Porque los O sea Te puedo decir Que pagan mejor En la competencia Que en Disney Hagan mejor Y no No un poquito Bastante mejor ¿Por qué ¿Por qué se quedan en Disney? Pero se quedan en Disney Por la filosofía Porque Disney les da Muchas cosas Seguro O sea Tienen entrada A los parques ¿No? Y a lo mejor Dices Disney Todas están capacitadas Todos O sea Desde la persona Que limpia el parque Hasta el gerente Del restaurante Creo que la capacitación O sea Te hacen parte de Disney Desde que estás llegando Hay uno Se llama Disney University Donde capacitan Y donde ven tus cualidades Y te digo Tú puedes llegar Y decir Ari No hablo inglés Y entonces Tú por el miedo Como es el latino Por el miedo De decir No hablo inglés Entonces Me voy a postular Para hacer housekeeping ¿No? Que son los que limpian ¿No? Y a lo mejor De repente dicen Oye No Pues fíjate Que Ari Puede Ser buena Este Dando instrucciones En un juego ¿No? Y entonces Te dicen En Disney Oye ¿Por qué Te postulaste Para housekeeping? Para hacer housekeeping Y no para otro puesto Es que no sé hablar inglés Y Disney te dice No te preocupes Yo Te voy a capacitar Para que sepas hablar inglés Pero no vas a hacer housekeeping Vas a ser Directora de un juego Por ponerte un ejemplo Sí, sí, claro Y entonces Desde ahí Empiezas a crear Un amor Hacia la empresa Y creo que por eso No se van Porque crean Crean un vínculo Sentido de pertenencia Desde un inicio Y eso hace Y yo te puedo decir Que hubo una Que nos dio una Plática Que era Gerente de un restaurante De Epcot Que es uno de los parques Y ella decía Han llegado de Universal A ofrecerme más dinero Y no me voy La pienso Entonces Eso dices Ahí es donde te das cuenta Que el dinero No lo es todo Y es un poco La historia de Tere ¿No? De esta parte De Que sí La voy a invitar Para que de verdad Nos platique Es tan increíble Que la tengamos Aquí Podemos escuchar Debido a voz Lo que pensó Lo que sintió Y por qué tomo Esas decisiones Claro Entonces Creo que Esa parte A mí Es lo que te puedo decir Creo que el sentido De pertenencia El tú hacerle ver A tu empleado Que ahí no les digas En empleado Les dicen Cast Members O sea Ya eres miembro De ¿No? Que tú ya eres Parte Eso creo que Es lo más importante Yo me he dado cuenta Que el sentido De pertenencia Es de las cosas Más importantes Para las empresas El no hacerle sentir A una persona Que eres un número O que eres un empleado Y que el proyecto Es tuyo ¿No? O sea Eso está padre Yo Digo Ahorita lo vivimos Estamos trabajando En un proyecto Juntas Y ya Ya lo habíamos comentado Pero A veces Este Yo creo que Estamos tan metidas Que ya somos Comunidad Hellbride Exacto Y todavía no sale Ya después sabrán Que es Hellbride Pero Pero El sentirte parte Te lleva a desarrollar Tu trabajo Como si fuera propio O sea Como si fuera Tuyo el desarrollo El proyecto La La empresa Tal cual Yo creo que Cuando logras Eso En un La gente Que trabaja contigo Estás totalmente En el otro lado Porque se van a esforzar Y les va a interesar Y les va a interesar Tanto Como el que realmente Es el dueño A lo mejor voy a poner Un ejemplo muy tonto Pero es como un futbolista Cuando se hace cantera De un equipo Pero resulta que Por X o Y razón El equipo Lo vendió a otro Y se hace más En el otro equipo Porque en el otro equipo Creció Es lo mismo Es lo mismo Que pasa con Disney En Disney Te ayudan a crecer Entonces ¿Qué pasa? Creas un sentido Tanto de pertenencia A la empresa Que cuando llega Otra empresa Y te dice Vente Tú te dices La voy a pensar A lo mejor Y va a ser padrísimo Trabajar en otra empresa ¿No? O a lo mejor Quieres buscar Otras oportunidades Pero Pero sí creo Que Ahí es donde Yo sí creo El dinero No lo es todo Tienes que Que como cabeza Como lo que es Disney Crear ese sentido De pertenencia Y creo que eso es algo De lo que también Te puedo decir Que sí sería importante Que las empresas mexicanas Apliquen Aplique el sentido De tu empresa Haz sentir a tus empleados No un número De la nómina No un Ay te voy a pagar Si ya sé que tengo que pagar Cada quince días Hazlo sentir parte Pídele su opinión Pídele su feedback Haz juntas Oye ¿Qué opinas? Escúchalos Escúchalos Porque De repente Piensas que Ah Ya lo dan por hecho ¿No? Preocuparte por su vida ¿No? O sea digo Obviamente no quieres Que te cuente Tu vida personal Sí Ni se la vas a solucionar Pero pues a ver Si tienen hijos Si tienen sueños ¿Qué aspiran? Si tienen novia ¿Qué es que quieren casarse? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿No? Creo que sí es importante Que tú como jefe Le hagas ver a tu gente Que te importa Que te preocupas ¿No? Que eres importante No solo para la empresa Sino para ti como persona Y creo que eso es de las cosas Que yo más me llevo Del curso de Disney Eso Que Y por eso Cuando llegas a Disney Como son empleados felices Este Pues obviamente es como Todo lo es perfecto Pero es porque Todo el mundo Trabaja con un mismo fin Y hace un mismo Qué interesante Y qué padre Poder vivir Esta experiencia Que te tocó En este tiempo En esta semana Que te hiciste Pero sobre todo El que Los que podamos Escuchar A Jimena Lo que vivió Y lo que aprendió Nos pueda Rebotar un poquito A nosotros Y sobre todo Cachar Y que podamos Poner en práctica Claro Porque Tenemos que tener Más conciencia De lo que Tenemos que aplicar En nuestra zona De trabajo Sobre todo Por supuesto Aquellos que Estamos hablando Y nos Nos expresamos Como una empresa Pues la realidad Es que Tú que tienes Un local En donde Vendes algo En donde No sé Sabes O sea Desde ahí Viene Viene mucho O sea No es el tamaño Es tu forma De llevarlo Y es lo que Te va a llevar Al tamaño De tu negocio Entonces Yo creo que Si es bien importante Que tengamos Conciencia De estos puntos Que tengamos Este Que lo apliquemos Sobre todo Y que siempre Estemos receptivos A aprender De las experiencias De los demás Y que Digo Ojalá Y primero Dios Tengamos la oportunidad O después Nosotros De vivirlo Pero mientras Poder aprender Y aplicar Lo que tuviste Así es Pues bueno Creo que ya Se acabó Nuestro tiempo Podemos seguir Aquí hablando Las horas Pero bueno Hoy fue ya Un programa especial Aquí de Antesala Así que Pues no se pierdan Las siguientes ediciones Y les agradecemos Mucho a toda la gente Que se conectó Aquí A este programa De Antesala Y por supuesto Nos vemos El próximo martes Hasta luego Muchas gracias Nos vemos La próxima semana Te gustó el programa Únete a la comunidad Antesala MX A través de todas Nuestras redes sociales Nos encuentras En Linkedin Youtube Facebook E Instagram Síguenos todos los martes De 9 a 10 de la noche Por Proyecto Radio MX Con sentido social La programación de hoy Ha terminado Pero te esperamos mañana Con nuevos invitados Increíbles programas Grandes temas Y nuestro equipo De locutores Con toda la actitud Recuerda seguirnos En nuestras redes sociales Y en nuestro canal De Youtube Escucha nuestros Podcast En iVox Y en iTunes Te dejamos con la mejor música De bandas Y artistas independientes Que pases muy buena noche Y recuerda Proyecto Radio MX Con sentido